La última, la vida Cuidado César ¿Cómo se dice volantín en español? No, tiene que te gusta ¿Cómo se dice volantín en español? ¡Vuelta, Greta! ¡Vuelta, Greta! ¡Vuelta, Greta! ¡Vuelta, Greta! Ay, hija puta, que calor Están tan buenos, ¿sabes? Un ratito, no hay No entiendo por aquí lo que hacen nadie Supongo que se mueve todo el... ¿Por qué no están los mandos de Arela? Ah, ¿crasquemos? La que tenías que tomar todo sola, ¿vale? Ah no, acá hay nadie No, todo sola teníamos No, todo sola teníamos Uno, dos